Peleo gratis, David Benavides saco rala al Canelo Álvarez y así planea obligarlo a pelear este 2024 Si, imperdible mis amigos Pues hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV Bienvenidos a esta su sección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos Si el Canelo Álvarez me gana, no me pague nada Como ven amigos míos, pues lo crean o no Estas fueron las más recientes declaraciones de David Benavides tratando Y para muchos más bien haciéndolo de acorralar, dejar sin salidas y hasta humillar al Canelo Álvarez dentro del boxeo ¿Y por qué? Porque como todos sabemos, el Canelo hace un par de días Pues canceló cualquier posibilidad de enfrentar al monstruo mexicano en las 168 libras ¿Por qué? Porque supuestamente Benavides no le aporta nada sobre la mesa Y que por eso la única posibilidad que hay de que se haga esta pelea Canelo Álvarez contra Benavides Es si le pagan al Canelo 150 o 200 millones de dólares Lo que para muchos es una locura Y si mis amigos, cancela también de manera definitiva esta posible pelea Porque ningún promotor, ninguna persona tampoco involucrada en el medio Va a poder ser capaz de pagar este dinero ¿Pero qué creen? David Benavides es muy inteligente y jugándose su última carta Planea obligar a pelear al Canelo ¿Y cómo? Pidiéndole ayuda al único tipo que sí puede pagar esta bolsa Y que sí le puede pagar este dinero al Canelo ¿Y quién es? Pues si quieres saber eso Y si quieres saber también ¿Qué fue lo que declaró David Benavides? ¿Y cómo planea también obligar al Canelo Álvarez a pelear? En septiembre del 2024 en las 168 libras Y defender su título contra él Amigo mío, estás en el video correcto Porque aquí a un lado te voy a poner las declaraciones exactas Primero de David Benavides al respecto Y después te voy a dar mi opinión rápido al respecto Bueno, pues esto fue lo que David Benavides Declaró a través de su cuenta de Instagram Y sí, rápidamente puso otra vez de cabezas al boxeo Torquia Lachkid dijo David Benavides Refiriéndose a uno de los altos mandos de Arabia Saudita Vamos a llevar la lucha más grande y emocionante A Arabia Saudita Esta será la mayor pelea y la más emocionante que llegue a Arabia Saudita Y esta será la mayor pelea también entre un mexicano Y un México americano en la historia del boxeo Y qué mejor lugar para hacerla que en el Reino Unido Dijo David Benavides Para que todo el mundo la vea Esta lucha es por orgullo y gloria Lucho por la grandeza No estoy luchando por el dinero Excelencia dijo David Benavides Y ojo escuche Si no le gano al Canelo Álvarez Entonces donaré toda mi bolsa A cualquier niño de su agrado Y si le gano al Canelo Voy a donar también de igual manera Una gran cantidad de dinero Para beneficiar el hambre de todos los niños de él Soy un campeón del pueblo Y yo me mantengo a mis palabras Pues qué opinan de lo que David Benavides Acaba de declarar a través de su cuenta de Instagram Pues ahí están las palabras de David Benavides Buscándole una solución Pues a la problemática del por qué no va a haber pelea Canelo Álvarez contra Benavides Y ojo para muchos Acorralando al Canelo Álvarez Y dejándolo sin salidas Porque si el Canelo Álvarez Pidió 200 millones de dólares Y para muchos eso fue lo que canceló esta pelea Ya de manera definitiva contra Benavides Pues qué creen mis amigos El propio David Benavides Le va a quitar ese pretexto al Canelo ¿Y cómo? Pidiendo ayuda hasta Arabia Saudita Para poder hacer posible esta pelea Canelo Álvarez contra David Benavides ¿Qué opinan amigos míos? Y es que si hay alguien que puede hacer realidad esta pelea Luego de esta petición polémica del Canelo Es este tipo mis amigos Y si la única sede puede ser Reino Unido o Arabia Saudita Pues qué opinan amigos míos Y ahí les va mi opinión rápido Y lo que les tengo que decir Que esta es otra jugada desesperada De David Benavides Para obtener esta pelea contra el Canelo Álvarez Y si mis amigos Si llega a conseguir que se haga una oferta formal Para hacer esta combate Y si el Canelo Álvarez Luego de que le ofrezcan Lo que está pidiendo Y luego de taparle la única salida Que es viable para Canelo Para no pelear contra él Y si el Canelo Álvarez Aún así No pelea contra David Benavides Entonces sí mis amigos Tendremos que aceptarlo Pues el Canelo Álvarez No va a quedar muy bien parado En fin Pues ahí está la información Ahí está el plan también De David Benavides Para hacer Canelo Benavides Y es llevarse esta pelea Para Arabia Saudita Donde puede generar este dinero Y mis amigos Les pregunto Y me dejan su respuesta Aquí abajo en los comentarios Ustedes Qué opinan al respecto Qué piensan De este polémico plan De David Benavides Para forzar a pelear Pues al Canelo Álvarez En fin Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós